Buenos días, en esta oportunidad voy a tratar de explicar lo que para mí y mi equipo implica implementar Business Analytics en una empresa, o por lo menos cómo lo vemos nosotros. Yo a menudo veo en LinkedIn y en la mayoría de los grupos específicos que hay de estos temas donde se pone mucho el foco en lo que son soluciones técnicas. Entonces nos volvemos locos con alguna solución DAX, nos aprendemos de memoria, todos los intrínculis que puede llegar a tener un modelado en estrella, todo ese tipo de cosas, pero no veo un post de lo que es la preparación de ese dato de origen, o cómo se piensa una definición de un indicador. Tampoco veo cómo es el acompañamiento que se hace una vez que se implementan esos paneles a la persona. Conclusión, ¿qué tenemos como resultado? Yo veo normalmente a las empresas, a nosotros nos están llamando muchas empresas, donde hay implementaciones que están paradas o están por la mitad. ¿Por qué? Porque no han tenido en cuenta ninguno de esos dos factores. Entonces son paneles que básicamente responden a un Excel que se sacaba de algún lado, que había que actualizar ese Excel para que se puedan actualizar los paneles, y a su vez el panel era una copia exacta de ese Excel. Entonces, en conclusión, nadie lo usaba. Seguían usando el Excel, que era mucho más rápido. En muchas empresas me está pasando eso, no solamente en Argentina, donde yo estoy, sino en Latinoamérica, donde yo me toca ver a mí, digamos, donde nosotros tenemos nuestro rango de acción. ¿Y qué proponemos nosotros? O por lo menos yo qué trato de verlo, cómo lo trato de focalizar a esto. Para nosotros tiene tres etapas muy diferenciadas de lo que es una implementación de Business Analytics. La preparación del dato de origen, que no tocas ninguna herramienta de Business Intelligence, llámese Power BI, nada, sino simplemente es trabajar en la fuente del dato ese. Entonces, por ejemplo, nosotros todas las empresas sabemos que tienen un software de gestión. Normalmente es un software que vendría a ser, por ejemplo, el ERP. Entonces ellos tienen su software de gestión, por ejemplo, el QuickBooks, o cualquier otro que pueda llegar a ver. Es decir, digo QuickBooks porque es uno de los más famosos que hay en todo el mundo. Pero, por ejemplo, acá en Argentina el Tango, que es un servicio para Pymes. Es un sistema fantástico, fantástico. Te permite hacer prácticamente todo. El grado de utilización que tienen las Pymes de su ERP llega a un 10 y un 15%. Con ese grado de implementación no podés hacer nada en cuanto a Business Analytics. Lo primero que hay que hacer es preparar eso. Es decir, darle forma a ese dato para que la empresa aproveche al máximo lo que es su ERP. Y una vez que esté aprovechado al máximo, que esté totalmente andando y que la información te fluya en tiempo real, le metemos todas las herramientas de Business Intelligence. Y esa integración es totalmente transparente. ¿Por qué? Porque casi todas las herramientas de Business Intelligence que existen hoy, como también casi todos los ERP, es decir, por lo menos dos o tres años de antigüedad a hoy, tienen integración transparente. Entonces, por ejemplo, un modelo de datos en QuickBooks, por ejemplo, lo haces quizás en un día, a más tardar, cuando mucho. Trabajando, si, 6, 7 horas lo podés tener andando sin ningún tipo de inconveniente. En el caso del tango, que era el otro que yo mencionaba, por ejemplo, de acá en Argentina, capaz que te tome dos o tres días. Y podés mapear el 100% transaccional de la empresa. Yo creo que a eso va la industria. Pero para poder hacer eso, tenés que primero preparar ese dato. Tenés que hacer que ese ERP trabaje en forma pareja, trabaje bien, en tiempo real, con la integridad de las transacciones que tiene el cliente. Y a su vez, tiene que estar pensado en función de cómo se decide. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos analizar la venta por zona, queremos usar algún clasificador, como por ejemplo el tipo de cliente, el canal de venta, el vendedor, o lo que fuera. ¿Bien? Nosotros tenemos que hacer foco en eso. En preparar eso. Y van a ver ustedes que el uso después de la herramienta de Business Intelligence, por ejemplo, Power BI, es totalmente transparente. No necesitas casi nada de programación. Por supuesto, sí va a haber algo de programación esencial. Pero no todas las locuraciones que yo veo por ahí, que se buscan darle vuelta por todos lados. Claro, vas a tener que hacer todo eso si tu dato está mal o porque vas a tener que meterle parches por todos lados para poder verlo. Pero si tu dato está bien, está estructurado de manera adecuada, las vistas que te generan de ahí son fantásticas. Nosotros, lo digo con conocimiento de causa, nosotros tenemos clientes que tienen, desde el micropime, que tienen IRP totalmente económico, hasta empresas multinacionales que tienen SAP S4. Toda esa gama. Si vos tenés bien estructurado el dato de origen, andás fantástico. Entonces, la primera etapa es esa. Segundo, por supuesto, es todo el modelado, la investigación, ver cuáles son los indicadores, o como yo les llamo, es decir, cómo se construyen las historias a través de esos datos. Es empezar a crear los indicadores, que eso es lo que sabemos todos y hacemos prácticamente todos. Y una vez que esté hecho eso, hay una tercera fase que no se está teniendo en cuenta, tampoco, y no veo por lo menos post al respecto, que es el acompañamiento. O imaginate que estás cambiando la forma de pensar la empresa a una persona, ya sea un encargado de campo, un encargado de depósito, o el director general de la firma, donde le estás dando datos en tiempo real para que empiece a interactuar con los mismos y tomar decisiones. Bueno, ese cambio es fantástico, pero hay que acompañarlos, y hay que enseñarlo, y hay que enseñarle, acompañarlo a la persona, no solamente a interpretar eso, sino también con ese modelo de datos que ya está creado y que está funcionando y que está publicado para el área, él mismo pueda crear sus propios paneles. Entonces, yo creo que ahí va el futuro. Es decir, una primera etapa que es la preparación, una segunda etapa que es todo el procesamiento en Power BI, propiamente dicho, o Analytics de SAP, o Tableau, o Locker Studio de Google. Es decir, cualquiera de las herramientas que nosotros tengamos. Y la tercera fase es acompañar a esa persona un tiempo para que se acostumbra a esa nueva forma de seguir. Si hacemos las tres fases, yo le puedo asegurar que es éxito asegurado. Bien, yo creo que tenemos que apuntar a eso. Es decir, salir de los tecnicismos y empezar a entender el negocio. Cada vez, las herramientas son cada vez más sencillas de utilizar. Muchísimo más sencillas. Les juro, yo no me sé una fórmula DAX de memoria, y hago implementaciones hiper complejas. Bien, hoy cuento con mi equipo que me ayuda en muchos aspectos de eso, pero antes no contaba con un equipo, lo hacía yo solo. Si, en el 2016, 2017, lo hacía yo solo. Bien, y no necesitas saber. Bien, próximo 17 de octubre, hacemos un webinar donde voy a mostrar esto. Vamos a ver una empresa mapeada al 100%, todas las áreas, recursos humanos, producción, finanza, comercial. Y vamos a ver cómo se integra en forma transparente del ERP al Power BI. Lo vamos a hacer con Data March. Y después de eso, vamos a mostrar con qué facilidad se pueden crear paneles. Y vamos a usar paneles complejos, es decir, van a estar desarrolladas las visualizaciones de Zebra, que son quizás lo más potente que existe hoy en el mercado. Y van a ver qué sencillo es. Yo creo que para ahí tenemos que apuntar. Bien, tenemos que apuntar para ahí, la formación tiene que ser para eso. Y van a ver que el éxito va a estar asegurado. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.